Emisión con información internacional, pero de gran importancia para nuestro país, y es que la Organización Panamericana de Salud emitió una alerta para Centroamérica por posible epidemia del virus mayaro, el cual se transmite por picaduras de mosquito y que provoca fiebre más fuerte que la generada por el dengue chikungunya y zika. La Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta ante la posible epidemia de fiebre mayaro, un virus que se transmite por medio de un mosquito del género hemagogus, que es de hábito silvestre, los países sudamericanos han sido los más afectados por este padecimiento. En esta alerta ellos están notificando a los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud estar pendientes de esta enfermedad febril llamada mayaro. ¿Qué significa mayaro? Mayaro es un virus que es similar en estructura y de la misma familia que los demás arbovirosis como el dengue chikungunya y zika. Esta arbovirosis tiene una gran similitud con la enfermedad conocida como chikungunya por los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mareos, malestar general. También produce dolores articulares intensos que pueden persistir durante semanas o hasta incluso meses. Casos clínicos no se han diagnosticado dentro del país, sí se han diagnosticado serologías, o sea, pacientes que se han estudiado, ha habido vigilancia sobre virus. Autoridades de la Secretaría de Salud aseguran que en Centroamérica nunca se ha reportado un caso de esta enfermedad, pero que aún así se encuentran listos y precavidos para la identificación de este virus. Es una enfermedad autolimitada, solo se pide que acuda al médico, que la sospeche y le haga la del diagnóstico y le mande las recomendaciones como reposo, líquidos y volvemos a insistir con las enfermedades virales, no hay que estar probando con ibuprofeno, con diclofenac, con novalgina o todas estas marcas de dipirona, no, solo el acetaminofén. Los países más cercanos a Honduras que han sufrido de esta enfermedad provocada por la picadura de un zancudo son Panamá y Haití. Para 11 Noticias, Jürgen Ordóñez.